Confesiones González, Daniela González Así lo viste, Confesiones González Para mis amigos de las jueves de fiesta Ángelo Castillejo, un abrazo Y la fiesta linda del Luima Con sabor, con sabor Inversiones Henry Suéltame, déjame vivir Me tienes tan amarrado, no me deja respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Mira manos arriba Y que suelen esa palma Que suelen esa palma Que suelen esa palma La gente de Piurana La gente de Piurana La gente de Piurana La gente de Bellavaca Hay como banda Hay como goza Hay como baila Amigos de esa brusa Así De la última noche pasaré contigo Confecciones González Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así No quiero vivir así Tengo metido más en sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes tan amarrado No me deja respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así La última noche estaré contigo Mi amor La última noche Queremos un amor Bien rico y sabroso La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Te voy a perdonar Salud Yo voy a jubilar Por ti mujer La última noche La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré ¡Alegría, alegría, 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 alegría Y la mano vamos arriba, la mano vamos arriba La mano vamos arriba a todo el mundo Le digo que Libro La palabra sonła que suena, que suena, que suena, que suena Esas palabras, esas mujeres por del mundo Esas mujeres por bailar También la valura La verdad La becu criar esta canción es bien sabrosa Con una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar pero inútil fue a esa mujer Cambié con un rock porque más fuerte Como mi dolor desde que se fue a esa mujer Con una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar pero inútil fue a esa mujer Cambié con un rock porque más fuerte Como mi dolor desde que se fue a esa mujer Nunca yo trate, buscaré otro amor para olvidarla Ella crece fuera primera y única en mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tantaré de olvidarme con amor Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Los mares van a acercar también Y el día 13 estamos con la gente del Valdonazo de Puente Piedra El domingo 13 con la gente del Valdonazo de Puente Piedra Ahí lo vemos ¡Ay! Y ya lo vamos mi gente Ya lo vamos Tenemos que tomar el avión para aquí Ya lo vamos mi gente sabrosa, vamos Si viene tormenta sensual al escenario Que me lo bendiga, gracias Para mi gente, para que mueva Para que mueva, para que mueva Se colite esa mujer, esa baroneta del Fundo Paz Y de los torres del Fundo Paz Y de todas estas noches bien sabrosas ¡Qué aniversario! ¡Qué aniversario! Gracias Lima Sabor Radio Moda Noruqueña Tengui Cruz del Perú Con una cerveza Y otra cerveza Traté de olvidar Pero inútil fue a esa mujer ¡Vame para un ron! Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue a esa mujer Nunca yo traté de buscarle otro amor Para olvidarla Quiero que ella fuera primera y única En mi vida Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza con amor Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y con amor Y la gente linda de arriba Muchísimas gracias Lo que vemos Nos amamos Para acá Toma, para acá Toma, para acá Toma, para acá Toma Te viene la tormenta sensual al escenario Se viene el turmita Así que se preparan La gente sabrosa de Lima Muchísimas gracias Piura Ayabaca Huancabaca Por los pocos fríos Chalaco Muchísimas gracias Lo queremos Los amamos Dios me lo bendiga Gracias 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 Lima Salud Y nos vamos a Iquitos Tenemos que tomar el avión para Iquitos Nos vamos a Iquitos Y nos vamos Iquitos ¡Aguien! Esa noche de amargura Quiero embriancarme De pena, de pena Por esa mujer Es que no me olvidar está Fuerzo mando y tomando Noche se entera No lo olvidaré Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que lloraré No, no puedo olvidar Solo recordarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor ¡Balú! Suena récord ¡Ajá! 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 ¡Gracias Lima! ¡Gracias Perú! ¡Lleva la bendiga! ¡Gracias mi gente! ¡Nos vemos el 13! ¡El 13! ¡Nos vemos en el balonazo de Puente Piedra! ¡El 13! ¡El domingo 13! ¡Nos vemos en el balonazo de Puente Piedra! ¡Y nos vamos para la selva también! ¡Allá vamos, Iquitos, Perú! ¡Lleva la bendiga! ¡Lleva la bendiga! ¡Lleva la bendiga! ¡Lleva la bendiga! ¡Salud por ella! ¡Salud mi amigo! ¡Mfc Producciones! ¡Lleva la bendiga! ¡El Cortés! ¡Y la radio que manda! ¡Y nos vamos para la radio Buda! ¡Lleva la bendiga! Esta noche de amargura, quiero embriagarme De pena, de pena, por esa mujer Es que trato de olvidar está, pues tomando y tomando Noches enteras, no lo olvidaré Sí, mi amor, sé que lloraré Mi amor, amor, sé que sufriré No, no puedo olvidarla, solo recordarla Fue mi gran amor No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla, fue mi gran amor Sabor, sabor, sabor Confesión de González Buena, buena González Gracias Lima, gracias Perú No vamos, cuídense mucho, démelo, bendiga Se quedan en buenas manos Tormenta sensual, se viene al escenario Y el 13 se toma con la gente de Alonazo de Juan de Piedra Gracias Perú Gracias por la chile, mi hermano Gracias Lima, gracias que yo me lo bendiga Nuestro primer aniversario, se quedan en buenas manos Tormenta sensual ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video.